Kairo Muy interesante este cubano Muy interesante, por altura, por despliegue, por mano Porque se prende en el sector defensivo Un primer paso bien interesante Después de el amague al lanzamiento Mete un paso bien extenso cuando arranca Kairo, de frente al aro, burlándose En la defensa de Dickerson, anota, doble de ciclista Interesante, Kairo Tiene manito, ¿eh? Kairo, linda pinta Kairo, doble de ciclista ¿Te gusta? Lindo Kairo al aro Yes, yes, yes Kairo, todo red Oportunísimo, Kairo Bomba de ciclista ¡Suscríbete al aro ¡Suscríbete al aro! ¡Suscríbete al aro! ¡Suscríbete al aro! Gracias por ver el video. 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 Gracias.